suscríbete y dale a la campanita vamos 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 suscríbete y dale a la campanita pero ya bueno bitcoin vaya pedazo de movimiento que nos ha hecho en el día de ayer muy muy bien qué casualidad que haya ido justo donde tenía que ir vaya pues a tocar la línea de tendencia del canal paralelo que estábamos siguiendo y como es lógico a la primera no lo va a pasar ahora que sería lo normal no vamos a lo que va a pasar que sería lo normal bueno pues que en la zona aproximada de los 27 mil 527 mil 450 27 mil 500 pudiéramos caer para intentar otra vez ir a la línea de tendencia nuevamente del canal vale va a ser así no lo sé y diréis muchos es que tenemos un gap que está más abajo está en este entorno en el entorno de los 26 mil 900 y oye desde los 26 mil 900 a los 27 mil 500 hay un pico efectivamente pero recordar que los gaps no tienen por qué cerrarse primero ni el mismo día ya lo hemos visto ayer y segundo pueden pasar varios días no cerrarse nunca hombre este sabemos o yo creo que se va a cerrar bastante rápido o relativamente rápido a no ser que lleguemos caigamos aquí rompamos el canal y no vayamos para arriba pues ya se cerrará en su momento es un cap lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta pero recordar quién tiene que bajar ahí abajo los futuros del cme los el spot o el full los futuros normales no deben de no tienen por qué bajar hasta ahí porque el otro puede hacer pim pam toma las casillas y nosotros quedarnos a lo mejor en el entorno de los 27 mil 127 mil 200 mal eso en cuanto a ese movimiento si es que se produce así que no sabemos cómo ni cuándo se va a producir va a depender mucho de las noticias ya lo sabemos tenemos el r6 de una hora perdón de cuatro horas bastante desgastado empieza a hacer su primer diente de sierra el de cuatro horas ya lleva dos dientes de sierra 1 y 2 sigue subiendo todavía no tenemos ninguna divergencia así que paciencia si no hay divergencia no hay sin divergencia no hay paraíso vale así que bueno paciencia en ese aspecto en ese p500 de momento bueno pues ahí está en su alza en su punto donde donde más o menos cerró la semana pasada el nasdaq sí que ha pegado una buena una buena subida vamos a ver aquí en la redacción fijaros que lleva un pepinazo de un dos y medio tecnológicas y tenemos ese gap abierto aquí en la parte en la parte inferior vamos a vernos en cuatro horas pues si no parece que estamos mucho más allá vale entonces bueno ahí tenemos ese gap en el nasdaq pero fijaros como aquí tenemos un gap que no se ha cerrado veis como no se tiene por qué cerrar los gaps y es una vez que está muy cercano o sea vino intentó cerrarlo pero no cerró muchas veces simplemente tocarlo ya vale por eso tenemos uno nosotros en 9600 que la gente dice hay que cerrar ese gap es un gap muy pequeñito y segundo es un gap medio cerrado vale hay que fijarse bien en los movimientos por otra parte que más tenemos tenemos el blx que con la vela de ayer nos dijo y hemos subido un montón pero el volumen oye alto lo que se dice alto no está si nos vamos a datos semanales oye pues la semana no ha estado absolutamente nada mal pero donde nos hemos quedado en estos cierres veis está estas velas que tenemos aquí hemos quedado justo en esa zona previo a atacar esta otra vela completa vamos a ver qué pasa esta semana yo creo que debería ser una semana verde en principio por la hechura que tiene segundo por las noticias mañana votan así que mañana en la votación de la de techo de deuda puede haber una sorpresa y sobre todo los condicionantes de ese techo de deuda nos puedan llevar pues bueno a que no sea todo tan bonito y tan de rosa por su parte es serio pues ha hecho lo propio una subida en cuatro y medio por ciento así que bien hoy de momento para línea como es normal fijaros como vale tenemos ahí una ruptura clara de la línea de tendencia descendente eso es eso es un dato bueno ahora pullback y a seguir eso es lo suyo pero si no se queda en un fake out igual que la de bitcoin o que narices pasa el total market evidentemente ayer subió hoy retrocede y la dominancia de bitcoin que se metió una buena subida hasta el 48 y casi medio por ciento bueno pues hoy retorna un poquito que es totalmente normal el dólar index por su parte haciendo paradita antes de seguir pues lo que suele hacer fijaros como tocó la línea de resistencia bajó a poco por más fuerza subió bueno pues ahora le toca hacer una paradita en el entorno de estos apoyos que tenemos aquí que es algo totalmente normal en su camino hacia el éxito y otra y otra que hablamos de ella fijaros rompiendo línea de tendencia no ha necesitado ni siquiera venir a comprimir más abajo vamos a ver que no sea fake out porque mañana puede hacer una pela roja y volver a entrar esto es una realidad hay que tenerlo en cuenta pero como bonito bonito es y bonito es vamos a ver qué tenemos por aquí de lo que tenemos así un poquito dentro pues cardano que esté entrando en el tono del 0 38 que se ha pegado pero bueno se vuelve se retrocede un poquito a 0 37 85 ahí seguimos desde la entrada en 0 36 más o menos estamos en 5 25 si 4 y medio no era bueno 5 25 tampoco pero bueno toda entrada yo os digo vale cada uno cada maestrillo tiene su librillo yo creo que toda entrada en torno al 5% es una buena entrada es una muy buena entrada vale todo lo que mejor eso es la leche bien por otra parte los cortos de bitcoin pues con la subida de con ayer han bajado bastante hay bastante bueno pues un poco de ánimo al menos vamos a ver si esto esto parece veis que va a ser un hombro una cabeza y que aquí se va a formar otro hombro y podemos irnos a hacer el pullback a la línea de tendencia pues sería lo suyo sería lo ideal estaría bastante bien y le daría bastantes alas a bitcoin así que bueno poco más que añadir no quiero entreteneros tampoco esta tarde nos vemos a hacer las peticiones que queréis de análisis y la veremos por la tarde y bueno pues lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe a Gracias por ver el video.